Lápico para Diego Torres y está habilitado por el medio Sergio Sosa. ¡El centro para Sosa! ¡Gol en contra! ¡Cardoso en contra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Estudiante de Buenos Aires! Facundo Cardoso lo terminó empujando a los 37 minutos del complemento. ¡Estudiante de Buenos Aires! ¡Empieza a asegurar su pase a octavo de final de la Copa Argentina! ¡Cardoso en contra! ¡Estudiante de Buenos Aires 2! ¡Pelecero!